Bajando Ticlio La subida fue pero alucinante Patino la llanta pero a la justa logré subir Ahora estamos ya bajando Todo baja muy despacio Harta nevada por todo lado Acá no se puede sobrepasar a nadie Resbala demasiado la pista La llanta con el perfil 205 es peor todavía Chica la justa, la justa logré subir La justa Nos vemos en Lima